Antes de empezar este video me gustaría mandarle un saludo a mi hermano Saúl García que me dijo que le mandara un saludo en el siguiente video así que hermano, Saúl García, te doy un saludo hermano y ahora sí disfruten el video ¡Hey que pedo people! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video ¡Ay que asco! ¡Corre! ¡Hola amigos! Estamos aquí en el Estadio Otemo que está por acá y vine con mi hermano Begue, con mi hermano Max al partido del Puebla contra Santos en lo que viene siendo, gracias la semifinal de la Liga Guardianes 2021 y pues ahorita va a empezar el partido me da risa porque cuando te checan ahí en la entrada te decís de que, ¿qué traes en las bolsas? yo decís de wey, mi cartera y mi celular no voy a decir wey, yo traigo una pistola, huevo y cocaína me agarraron los huevos por placer y fue un wey aparte ¡Wow wey! ¿Te gustó? ¡No! Me dieron unos cubrebocas como de aquí, el Puebla a gran detalle ¿Cuánto quedó hoy el partido wey? 2-0 por favor del Puebla o sea 2-0 wey pero no... ya casi pero va a estar emocionante wey y si el pinche Puebla pasa me vuelvo aficionado del Puebla, chingueso ok, dale, dale, dale no sé amigos como pueden ver hay un 3-0 atrás o sea ya quedó un 3-0 pero creo que sí podría ser como la sorpresa pues amigos salen a calentar el equipo del Puebla que tiene la oficina ¿Cuál es el Puebla wey? 4-0 4-0 wey Poblete de Tabo ¿Cuánto queda el Puebla wey? asistencia de los medios asistencia de los medios ok, vale, vale hoy queda para mí 3-0 al Puebla o sea van a pasar por el lugar donde están ahorita platicados donde llegaron a la tabla y yo creo que van a ser 2 de Romeño y uno de Tabo me gusta, me gusta ese pedo ahora algo que igual es importante dato Santos va ganando en este momento 3-0 allá en Torreón ganaron 3-0 al Puebla entonces pueden tener un resultado pues sí vayan a complicarlo pero no dudo que de alguna u otra forma puedan remontarlo o sea vean, está en su casa con su gente y bueno nada más ya empezaste de borracho mira mi, es mi moca este loja de la italian copi es un lipton, es un lipton el cabrón del gato pinche borracho viene con 5 shots encima, no se hagan vuelto y amigos, inicia el partido así es, empieza el partido Puebla contra Santos en la semifinal van saliendo los equipos como pueden ver por aquí dale Puebla y amigos, está a punto de iniciar el partido en el Pautemo vamos Puebla vamos Puebla vamos Puebla ¡Vamos! Ya está. ¿Señor? Ahí está. ¡Señor! ¿Señor? Amigos, ahorita el partido va muy... No sé, muy tranquilo. Eh... ¿Ve? 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 ¡Sí! Amigos, este estilo de vida en Puebla. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve! ¡Ven! ¡Yay! ¡Ve! ¡Ve! Los amigos ya llevaron los primeros 15 minutos como pueden ver y pues nada más no, no hay llegadas, creo que de ninguno, cuando el momento de llegar, de cierta forma falta esa definición o no sé, todas estas están callando, pegando y pues nada más. Tienes llegadas, pero no más no. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Pero suben! ¡Bien! 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 pero esta jugando mejor, 100.000 veces aqui lo tiene el equipo de santos tranqui, tranqui la mano tranquilo amigos nos acabamos de cagar y te dan un poste, te voy en el poste dale 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 de ataque uno liderazgo y las cosas siguen igual y la verdad no se ve por donde no se se van a andar, retoceden poden tocar 무슨 pos le vamos a ver que pedo sates ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! Yo creo que de aquí al 60 para que pueda meter al menos un gol. En los tres se tiene que meter, así que pasa. ¡Ahora nuestro pedo ya está llegando mal, está llegando mal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Vamos, sabes, que me tiene santo. De ahí, esos caminos son muy peligrosos. ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale! ¡Venga, jugador! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! Están teniendo más llegadas. Más llegadas de los que tienen. ¡Bien, pues ya! ¡Bien! Los amigos tienen 20 minutos. ¡20 minutos! ¡Van a perder unos goles! Quiero creer que sí. Quiero creer que sí. Que hay uno al 79 y otro al 92. Creo yo. Nostradamus. Es que sí. Recuerdo que, de paso, te suscribas. Dale like este video. Y, pues, si quieres que hagan unos videos de Crónicas del Partido, pues, déjame aquí los comentarios. Ya sabes. No le cuesta nada. ¡Suscríbete! Soy Nacional de Puebla. ¡Puebla! 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 y pues nada amigos el partido ha acabado yo les digo no se alcanzó no se pudo conseguir el reto eran 3 goles la verdad es que se fue bastante creo que en el primer tiempo no se salió con la intensidad que salió en el segundo pero pues bueno será el siguiente año tal vez y seguiremos podiendo fue una gran temporada para el pueblo creo yo y pues nada amigos nos dejo con esta vista y despedimos el video hasta aquí el video les ha gustado mucho fue un video diferente vaya que si fue diferente pero no se pudo la verdad es que cuando metieron el primer golpe pensé por un momento que si iba a poder pero pues no fue así ya saben suscríbanse a mi canal de youtube para que lleguemos a la meta aquí en suscriptores si te gustó este video o te gusta el tipo de videos pues ya sabes que puedes darle like apoyarlo con un comentario y así y pues nada nos vemos la siguiente temporada probablemente se les guste los videos así que nada mi pedo se gana se pierde esto es lo bonito del fútbol así que nos vemos chau chau Gracias por ver el video.